Gana con el pilón olímpico 1. Raspa la parte interior de tu tarjeta y gana miles de pilones 2. Si las figuras olímpicas de tu tarjeta concuerdan con las que se nombren en las transmisiones de los Juegos Olímpicos en Televisa Puedes ganar televisiones, radiograbadoras, motocicletas y mucho más 3. Además con el número de tu tarjeta participas en el sorteo de 16 automóviles último modelo 4. Sus tarjetas participan todos los días de los Juegos Olímpicos Cuídalas con muchas ganas Pilón Olímpico, nada que perder, mucho que ganar